Hola, bienvenidos al nuevo tutorial de Realce en colaboración conmigo. Sabéis que estamos dando cursos durante muchos meses y en este caso os voy a explicar cómo peinar con el moño único, ya que desde hace un par de años la corte de honor y la fallada mayor llevar el moño único, pues bueno, lo primero que tendríamos que hacer sería cepillar el pelo, desenredarlo bien y con agua vamos a mojar todo lo que es la cabeza, de la coleta no hace falta que la mojemos, simplemente mojando la cabeza más que suficiente. Todo lo que es cuero cabelludo. Una vez tenemos la cabeza mojada voy a aplicar la gomina, yo llevo utilizando desde hace mucho tiempo esa gomina, desde hace bastantes años y va muy bien porque tiene una fijación muy fuerte, seca bastante rápido y tiene partículas de nácar con lo cual le da el brillo, al pelo un brillo estupendo. Ahora cuando se lo aplique vais a ver el color que proporciona, que luego se funde con el pelo y lo que hace es aportar únicamente brillo. Como veis, pongo muchísima cantidad de producto. Es muy importante que nosotras dominemos el pelo, no que el pelo nos domine a nosotras, con lo cual hay que poner mucha cantidad de producto, no tenéis que tener miedo. Vamos aplicando. Una vez la tengo aplicada voy a masajear un poco para que le penetre. Tenemos que tener cuidado de no manchar la piel porque luego en las fotos y cuando las maquillamos, sobre todo las chicas o las mayores, si dejamos gomina en la piel luego el maquillaje quedamos en fin. Una vez ya tenemos aplicada la gomina voy a coger el peine y vamos a hacer la raya del medio. Entonces levantamos un poquito la cabeza y buscamos el centro de la cabeza. La raya tenemos que intentar que quede siempre perfecta, que no se quede ningún pelito cruzado porque si no siempre nos va a dar la sensación de que la raya se va de lado. Es muy importante, aunque nos cuesta a lo mejor diez minutos más, invertir en que la raya esté perfecta. Separamos el pelo para ver si la raya nos ha salido recta. Una vez tenemos la raya y nos hemos asegurado de que está recta y perfecta, vamos a peinar el pelo hacia atrás, buscando siempre que las chicas estén favorecidas. Es muy importante que la chica esté favorecida. Tenemos que dejar siempre el pelo lo más pulido posible, que se vea brillante, que no se vea ninguna zona abierta. Una vez tenemos la forma hecha, ahora yo le voy a aplicar otro producto que normalmente los suelo poner juntos. No pasa nada porque los pongamos juntos, no se nos va a quedar el pelo blanco, no va a pasar ningún problema. Al contrario, nos va a quedar el pelo mucho mejor y va a aguantar un montón de días. El otro producto que yo utilizo es este, que es el Ice Gel. Entonces vamos a coger un poquito de Ice Gel y este nos va a ayudar a que el pelo quede como si fuera una especie de plastelina, con lo cual con las manos lo vamos a poder prácticamente modelar. Vamos a recoger todos los pelitos que hay por delante. Zona de la patilla para que luego no se despeinen. Volvemos a peinar. Vamos pasando la mano para pegar el pelo a la cabeza. Y vamos a coger la coleta. La coleta, dependiendo de la altura que la pongamos, nos quedará el moño más alto o más bajo. Entonces nos tenemos que fijar siempre, si la chica tiene el cuello larguito, pues bajamos más la coleta. Que tiene el cuello más cortito, pues la subimos un poco. Y no hace falta que la apretemos una barbaridad, porque si no pueden acabar con un dolor de cabeza terrible. Con que esté sujeta la coleta, suficiente. Ya os comento que de verdad que no hace falta que esté totalmente apretada, porque si no luego les puede doler mucho la cabeza. Aunque esté sujeta, más que suficiente. Volvemos a peinar. Si viésemos que se nos levanta un poco el pelo, porque cuando hay mucha mata de pelea y veces que se levanta, podemos volver a utilizar el ice gel que os he comentado. No pasa nada por aplicarlo en varias ocasiones. Se puede ir poniendo y no hay ningún problema. Bueno, pues hasta aquí es la primera parte para hacer el moño único. Peinar, coleta y lo siguiente ya sería en el próximo tutorial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!